hola hola bienvenidos a creando ando tutoriales hoy les traigo un vídeo muy pedido y que ya les debía desde hace tiempo de cómo hacer estas macetas de fibra de coco con moldes así que vamos al vídeo lo primero que necesitamos es cartón yo de preferencia les recomiendo usar estas hueveras de cartón ya que me gusta cómo deja ese terminado en las macetas y le ayuda mucho a su endurecimiento y bueno no necesitamos mucho cartón ya que yo pongo de un 20 a un 30 por ciento de cartón en relación a la fibra de coco así que en un balde con agua vamos a poner a remojar el cartón y lo haremos en pedacitos como este cartón es tan suave lo partimos con la mano y chicos yo lo dejo remojar toda la noche si tú no puedes conseguir estas hueveras de cartón usa el cartón de tu preferencia el que tengas a la mano y a tu alcance o corre a la tienda de la esquina y te lo regalarán ya verás que sí aquí están remojadas cuatro hueveras de cartón por toda una noche y con este brazo triturador de cocina voy a moler el cartón también puedes hacerlo en una licuadora ahora con un paño o tu mano vamos a exprimir el cartón hasta extraer la mayor parte de agua como puedes ver en las imágenes es muy fácil exprimirlo con la mano y así lograr esa consistencia como de tipo masa masa de cartón una vez que le extraes la suficiente agua ve desmenuzando el cartón y extendiéndolo en una superficie más o menos grande esto depende de cuánto cartón tengas todo esto con la finalidad de quitar un poco la humedad del papel hay que dejarlo secar por lo menos una noche y mientras esto sucede vamos a la cocina a elaborar el pegamento este yo le llamo el pegamento mágico orgánico ya que es muy fuerte y resistente y dejará súper rígidas y duras nuestras macetas aquí tengo una olla con dos litros de agua a la cual le voy a agregar una taza y media de harina una taza y media de fécula de maíz esta medida que estoy usando es de media taza por esta razón me ven agregando tres veces las harinas y una taza de azúcar las voy a batir para disolver los grumos y las llevaremos a fuego lento de medio abajo a la estufa y con un cucharón vamos a estar moviendo continuamente para que no se peguen las harinas en el fondo de la olla cozan muy bien cuando veamos que empieza a salir humito de la mezcla vamos a agregar dos cucharadas de vinagre blanco y seguimos moviendo o batiendo la mezcla este pegamento empieza a tomar forma cuando lo sentimos pesado a la hora de mover el cucharón esto quiere decir que nuestras harinas y los demás ingredientes se están cocinando de hecho como pueden ver la masa pegada al cucharón ya se ve bien cocida así que este es el momento de agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio estas cucharadas son soperas de las que usamos para comer vean la consistencia espumosa y que hace esa reacción como si nuestra mezcla se llenara de aire no sé cómo explicarlo pero espero que se aprecien bien en las imágenes del vídeo ya está casi listo este pegamento orgánico así que le daré un par de minutos más esperaré a que enfríe para empezar a elaborar las macetas si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba vídeos y si este tutorial de macetas de fibra de coco te está gustando por favor regálame un dedito arriba también te invito que me sigas en mis redes sociales en la caja de descripción están los links a ellas para incorporar los ingredientes necesitamos una tina está justo la uso para hacer las macetas por eso se ve así de manchada tu usa un recipiente viejito y protege tu zona de trabajo yo puse una losa sobre una bolsa de plástico así no daño mi mesa vamos a empezar agregando la fibra de coco si quieres ver cómo extraer la fibra de coco aquí les voy a dejar un link de un vídeo donde les enseño cómo hacer este procedimiento esta fibra ya está bien deshebrada y cortada lo más pequeño que pude estoy agregando la fibra de medio o tres cuartas partes de un coco aproximadamente como un cuarto de costal vamos agregando el cartón yo pondré unos tres puños o un poco más veamos que el cartón es parte de la fibra no queremos que éste sea la mayor parte como dije al principio del tutorial un 20 o un 30 por ciento máximo de cartón en relación con la cantidad de fibra de coco queremos que éste nos ayude a solidificar y unir la fibra así la maceta nos dure más ya que si han visto cómo se elaboran en la industria las macetas ellos tienen unas máquinas donde ya está incorporado el molde introducen la fibra la prensa y obvio como es fibra los hilos de la fibra quedan entrelazados y se unen y esto los hace resistentes y nosotros como las estamos haciendo artesanalmente necesitamos materiales que las unan y las hagan más resistentes también te recomiendo que su tus macetas van a ser para el exterior les pongas un puño de canela en polvo esto evitará que tengamos plagas pero siempre hay un pero la canela tiene un poco las fibras bueno no un poco un mucho y las macetas quedarán pues con un tono más oscuro pero si es un buen tip para el exterior a estas macetas no les vamos a agregar canela porque son para el interior a continuación agregaremos toda la mezcla que hicimos de pegamento orgánico y hay nomás por no dejar no se grabó esta parte estoy casi segura que la pila se terminó y como no puedo ver lo que estoy grabando no me di cuenta agrega todo el pegamento y mezcla y tendrás una masa de fibra coco como ésta es hora de hablar de los moldes yo aquí tengo estas macetas que son desechables de las que te dan cuando vas a comprar una plantita no las tiro y sobre todo guardo los tamaños que más me agradan igual si tienes una maceta de plástico y te gusta su forma y su tamaño úsala cualquier recipiente que tengas en casa de metal madera o plástico formas variadas redondas cuadradas rectangulares y diversos tamaños puedes utilizar pero sí o sí tienes que cubrir tu molde con plástico ya sea con plástico film o como yo en este caso estoy reciclando estas bolsas que tenía del supermercado ya sabes ahora en méxico no más al consumo de estas bolsas que a mí me parece perfecto y no quise comprar plástico film para no contaminar más procuro en mi cocina no tener esos materiales me gusta contribuir un poco a cuidar nuestro planeta en medida de lo que puedo claro está bueno si estás usando bolsas de plástico como yo corta las y con ellas ve recubriendo el molde ayudándote de cinta adhesiva a continuación vamos a necesitar otra bolsa de plástico ya que en esta extenderemos la fibra con tus manos haz presión y apóyate de un rodillo para que la superficie quede lo más uniforme posible esto de usar el plástico para nuestras macetas es para que no se peguen porque ya lo intenté hacerla sin plástico y se pegan al molde y si no usamos un plástico donde amasar nuestra mezcla también se nos queda pegado a cualquier superficie donde trabajes con él aún en estas losas de vitro piso así que tenemos que recubrir la superficie sobre la que trabajemos para que no se nos pegue la mezcla ya que vamos a hacer una capa de un centímetro o centímetro y medio de grosor si vas a realizar macetas grandes el grosor de tu masa de fibra de coco tiene que ser mayor de dos centímetros de ancho y si la maceta es más pequeña como en este caso de centímetro a centímetro y medio es más que suficiente así que toma tu molde y mide el alto y lo largo que es lo que cubrirá por el exterior la masa de fibra de coco dejando unos centímetros de más en el ancho estoy utilizando una regla metálica para hacer esta marca y aprovecho para despegar un poco ya te había comentado que las fibras se entrelazan y se unen tanto que es difícil separarlas así que hace este paso con mucho cuidado para que no pierdas el grosor de tu pasta de fibra ahora toma tu molde y ve envolviéndola hasta cubrir toda la superficie exterior y lo hagas empezando por la boca del molde y el sobrante quede en la base quita el exceso de las uniones y para dar forma a la base dobla con mucho cuidado te recomiendo que lo hagas doblando la masa como lo ves en las imágenes dobla de un lado ya que está cubierta la base quito los excedentes de los otros lados ya que no quiero una capa muy gruesa en la base pero sí lo suficientemente fuerte para resistir la tierra y la humedad vamos a dar un poco de forma a la maceta además de unir las fibras haciendo presión pero no demasiada y si ves huecos agrega más mezcla maestro ya que tenemos que dejar la superficie lo más lisa que podamos y deserciorarnos de no adelgazar el grosor de nuestra maceta cuando esté satisfecho de cómo quedó la maceta vamos a hacer el acabado haciendo la pestaña de la parte superior de las macetas esa pequeña saliente que tienen las macetas agregando más mezcla de fibra de coco y vas a ir viendo cómo queda más gruesa en la parte superior me gusta mucho este acabado claro que lo puedes omitir si ese es tu gusto yo algunas macetas se los hago y a otras no esto depende del diseño que le quiera dar a mi maceta con mis dedos voy marcando un poco en la parte baja de esta pestaña así se nota el límite de la misma casi está lista la maceta y se ve claramente ese borde superior les muestro que adelante estas otras macetas también son pequeñas para que puedan apreciarlas y esta está hecha en el molde de plástico desechable pero el borde se lo dejé mucho más ancho y se ve hermosa lo siguiente es hacerle las perforaciones a la base para que tengan su drenaje de agua con un palito de madera un lápiz un pedazo de alambre en fin con lo que tengas a la mano y ya listas vamos a ponerlas a secar al sol y cuando hayan pasado unas horas de estar en el exterior al sol la parte de afuera de la maceta ya se está sintiendo dura y seca pero la parte interna como tiene el molde además del plástico que usamos puedes ver la diferencia se ve húmeda por dentro así que ha llegado la hora de desmoldar las ya que al estar un poco secas no perderán su forma pero tenemos que seguir dejando secar en esta posición para que vaya secando por todos los lados uniformemente esto tenemos que hacerlo con todas las macetas en este proceso de secado han pasado cuatro horas y hay un sol muy intenso así que tenemos que dejar secar por más tiempo y de vez en vez cambiar la posición para un secado parejo bien chicos aquí ya pasó un día y medio de secado y por cuestión del vídeo aquí se las enseño te recomiendo dejar secar mínimo una semana antes de poder usarlas y eso es todo chicos ya que algunos de ustedes se quejaron que en el vídeo anterior de macetas de fibra de coco la música de fondo estaba muy fuerte y les molestaba ay que me duele la cabeza me dio migraña qué horror qué horrible acércate al micrófono bájale el volumen a la música no, no puedo escuchar tu voz y para no dañar su hermoso y sensible sistema auditivo les volví a grabar el audio y se los resubí además de recortarles un poco el vídeo así que aquí tienen el vídeo con la música de fondo un poco más baja y resumido por aquellos que sufren de dolor de cabeza chicos porque sin música de fondo eso sí que jamás se la quitaré amo la música pero se las puse muy bajita para que no les moleste si te quedó alguna duda de la elaboración de estas macetas te dejaré aquí un link para que vayas a ese vídeo donde les resuelvo todas sus preguntas también en instagram les hice una carpeta de historias donde les fui enseñando el proceso de secado de las mismas así es que ve a seguirme a instagram y recuerden chicos estas macetas son biodegradables muy orgánicas y nos ayudarán al crecimiento de nuestras plántulas ya que podemos usarlas como semilleros para germinar nuestras plantas hasta lograr hacer crecer una orquídea por nombrar algunos ejemplos así que no esperen que les duren toda la vida pero si les garantizo que más de dos años claro que si les durarán las primeras macetas que yo hice ya tienen dos años y siguen ínticas continuan en un buen estado así que anímate a realizarlas te lo prometo no te arrepentirás y sin más me despido agradeciéndole mucho a mis nuevos suscriptores gracias 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 les mando mucho amor muchos besos 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 para todos les deseo éxito en sus macetas éxito en la vida y cuídense y protéjanse mucho y no olviden de dejarme un dedito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que suba videos subo un video tutorial a la semana y siempre creando ando reciclando reutilizando en fin aprovechando los materiales que tenemos en casa y ayudando un poco al planeta así que dale click en suscribirte y sígueme en mis redes sociales y aquí en pantalla te dejaré algunos links a videos que pueden interesarte de cómo extraer la fibra de coco o cómo hacer macetas de fibra de coco para una estructura de herrería muchas gracias por ver el video nos vemos en el siguiente adiós adiós